Desperté lentamente, respiré sin pensar Me estiré y vi el reloj Me mojé la cara, caminé a la terraza Vi volar diez pájaros Momento fugaz Momento fugaz Momento Si miro al atrás todo parece un sueño Pura sueño Momento fugaz Momento fugaz Son nubes Eterno presente En cada palpitar En cada segundo Momento Hay olas en el mar Momento Si miro al atrás todo parece un sueño Momento Si miro al atrás todo parece un sueño Momento fugaz Momento fugaz Momento fugaz Momento fugaz